Buenos días a todos. Es muy bueno verlos a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es a Jen Abdo y es muy bueno que hayan venido aquí para escucharnos. Estamos en la cobertura del 2019, vamos a cubrirlo. Quiero compartir con ustedes algunas de las visiones de cómo trabajamos con nuestros patrocinadores para llegar a nuevas audiencias y que sea de impacto desde una perspectiva de contenido y también de comercial. Es algo que Fox, no tenemos el récord del juego de soccer más visto, era de 25.4 millones y es algo que nosotros hemos hecho bien en el pasado. Quiero presentar al panel, yo sé que son caras conocidas para ustedes. El analista de Fox, Alexi Lallas, está aquí con nosotros, el vicepresidente de jerarquía de ventas en Fox, Mike Petruzzi y Paul Horrigan, que es el director de mercadeo en Coca-Cola. Todos vamos a estar presentes para responder preguntas en el Mixed Zone después. Alexi, quiero comenzar con ustedes y nos habla en sentido general de la Copa Mundial. Usted ha jugado en ella y la ha cubierto en televisión. ¿Qué hace que esto sea un momento deportivo que todos queramos tomar parte en él? Bueno, yo estoy aquí sentado frente a ustedes porque debido al poder de la Copa Mundial del 1994 que fue jugada en Estados Unidos, cambió mi vida para siempre tanto en el campo y fuera del campo de juego. Y lo que esto hizo para una cultura y también para los equipos, es una oportunidad, es una oportunidad para que podamos traer la mayor cantidad de personas juntas. Y hay muchas personas que día en día están viendo el juego de fútbol. Y al mirar los juegos el siguiente verano, estaba allí hablando con algunos aficionados, estaban hablando acerca de la afinidad que tiene la cultura americana para su equipo nacional. a las personas les gusta ganar. Y nosotros a menudo utilizamos eso para atraer a la mayor cantidad de gente junto. Ya en Estados Unidos el fútbol ya no está soterrado, sino que ya es algo parte de la cultura y es algo apasionante. Muchos alrededor del mundo apoyan esta cultura de fútbol que compara y contrasta con lo que está pasando alrededor del mundo. Al tener un verano como el verano entrante y como este que tuvimos este pasado verano en Rusia, es una oportunidad para nosotros decir esto es lo que es el fútbol. No solamente el patear la bola, sino lo que es vivir el juego de día a día. Y esa es la responsabilidad y un privilegio que nosotros en Fox tomamos muy en serio. Vemos la cosa de manera diferente. No nos disculpamos por la manera en que lo hacemos para tratar de atraer a todos. Lo tomamos muy en serio, pero no nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio y es una manera de hacer nuestro trabajo cuando tenemos un buen producto en la televisión para entretener de una manera informativa para que conozcan este juego increíble. Sí, la Copa Mundial en Rusia no está demasiado lejos, pero faltan 203 días para la Copa Mundial Femenil en Francia. Mike, desde su perspectiva, ¿en qué está trabajando su equipo y cuál es el proceso de su equipo para edificar esa energía? Bueno, cuando nosotros primero adquirimos la energía para la Copa Mundial de FIFA, queríamos que el evento del 2015 fuese el evento de la Copa Mundial Femenil más grande. Y en el verano del 2015 era realmente increíble tener esta conversación en el mercado, de tener gente que está involucrado en este evento, tal vez no quieran involucrarse, pero ya han cedido esa conversación. Todos saben cuán grande puede ser este evento en el 2019, el poder de la audiencia, de los aficionados. Es una oportunidad no solamente para apoyar a este equipo, sino todo el evento desde una perspectiva de los medios de comunicación. Para nosotros, pues, primero eran los dos también que participaron de FIFA y luego también de los equipos nacionales femeninos y luego también de los patrocinadores que van a hacer en realidad las publicidades. Entonces, ¿qué están tratando ustedes de tocar emocionalmente en el consumidor? Bueno, la conexión que podemos hacer siempre para los fans y también para el evento. En 2015 establecimos que íbamos a empezar con el equipo nacional femenino. Había ganado, no había ganado en realidad en 1999, pero ahora la conversación había cambiado. Y entonces ahora, dado que eran las mejores del mundo y que teníamos esa cobertura, según empezamos para defender el campeonato y luego también tener un partido final, tal vez para 2015. Bueno, Paul, entonces también están también invocando un poco con Coca-Cola en todo esto. Hablaremos un minuto acerca de su estrategia para el 2019. También como, pero vamos a ver un poquito, vamos a hacer lo que hicimos en el 2018. There is no better time than the FIFA World Cup to come together, share a Coke, and experience the power and passion of soccer. Create your own soccer memory during this summer and tell everyone about it using the hashtag share a Coke. It might just be broadcast during my show. What time it is? It's time for Share Your Story, presented by Coca-Cola. We are joined by the host of FIFA World Cup now Rachel Boneta. And Rachel, this is your first World Cup. My first one, baby. Amazing. This is an experience that you will never forget because you never forget the first time. You never forget your first time. And my very first game was Argentina-Iceland, which you were at. I got to see you for a little bit, but I was really surprised with how emotional I was. I mean, we're so lucky we get to go to so many soccer games and go all over the world to watch these matches. But this one, it was my first men's World Cup. It just felt special. And I walked in with all these Argentina fans and my producer behind me and they were singing their national anthem. And I just, as you can see here, I had tears in my eyes. I was really overcome by the emotion. It was beautiful. It was all these people across the world coming together to celebrate. And it was really something special. Those are real tears, okay? No, I see. Oh, my God. Well, I have to give you the Argentinian. I actually only really like teams that win, so I'm good with that. I already have a scarf, Fernando. Come on. Coming up. We have much more from Belgium's win. Well, that's just kind of gives a taste of the fact that we're in reality of how we communicate with the televidentes. So, good morning, Fernando. Good morning, Fernando. Well, from your perspective, how a Coke and Fox together in the 2019 people have been separated. Well, first time I've seen Fernando since 2014, we did a trophy before the war, we did a trophy before the war, we did a trophy before the war, and we did a tour for the world. Ah, here he is. Hello, here he is. Hello, here he is. Hello, here he is. And it was about 2am, we had to fly to Canada to the US, to the US, to the city. And, well, we did a trophy in the State of Canada, and we were in the world with smiles, and he said, look, it's amazing. We had a raccoe private with a walk-up trophy on it. And I stopped for a moment? I was right. It's incredible. It's incredible. So, I said, it was in the state of 14, and then I saw the journey, the evolution of the war, and I saw the evolution of the war, and I saw the sport in this country. In reality, it changed my perspective. That's what we're trying to do. That's what we're trying to do. That's what we're trying to do. And the company Coca-Cola is special, and they make something more special and different. And it's something more special and better. And it's a very powerful thing. We're privileged to be part of it. And we have the obligation, in reality, to better and better. And there's nothing more passionate than this. In Mexico this summer, and this summer, for example, we can see the passion with people who wanted to be together with each other on the field. When the passion was to celebrate on the screen. And the people who were to celebrate on the screen, on the screen. And also, we have been on our whole kind of sports. I have seen many other sports, where you see that. And Así que eso es parte de nosotros y nos toca contar las historias, o sea, al ver el desarrollo del juego, cómo cambia la conversación esto con el consumidor, por ejemplo, desde el 2015 hasta el 2019. Bueno, voy a ser muy franco, creo que nosotros hemos subestimado el 2015, sabíamos que iba a ser grande, pero no lo sabíamos en realidad, estamos muy emocionados con el fútbol en Estados Unidos, pero no reconocimos totalmente el poder que tenía, verdaderamente invadió el país en el 2015. Se hablaba de eso solamente, y cuando ganaron, entonces todo el mundo hablaba, en realidad, Taylor Swift, estábamos ahí hablando con él, y luego se convirtió parte de la cultura popular, no se podía evitar, así que no podemos decir que esta vez no sea igual, o sea, ¿tienen ustedes un plan ya para el 2019? ¿Nos puede compartir con nosotros? No, 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 es un secreto enorme. Bueno, en el 2015 en realidad fue mayormente digital, como Alexis dijo, era en realidad una especie de un nicho, era un pequeño elemento con todo lo demás que está pasando ese verano, pero yo diría, y lo digo ahora para aquellos que no saben mucho de esto, que va a ser una parte bastante importante de nuestro verano, nuestro programa de verano, con una campaña completa, esperamos aquí también, con la colaboración aquí mi colega, y luego también, también, todo ya empaquetado también en las tiendas y demás, o sea, Mike, parece ser que Coca-Cola fue en 2015, cuando en realidad patrocinó la Copa Mundial Femenina, ¿qué relación tiene con el cambio de la marca? Bueno, creo que el embajador ahí que representa a Fox Sports, entonces nosotros le dimos la vuelta en el 2014-2015 para decir que esto va a ser el evento más grande que uno se pueda imaginar, y hicimos las cosas un poco diferente con Fox, y el hecho de que se jugaban los partidos en Canadá, y que no teníamos realidad, el público así, principalmente aquí en Estados Unidos, muchas personas se sorprendieron por ese tipo de abordaje, pero queríamos atraer la mayor parte del público posible, pero literalmente fuimos por ahí y dijimos, bueno, eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que vamos a lograr, si no están preparados a estar aquí apoyando, bueno, pero ya les decimos que cuando se termine, cuando ganen las mujeres, les va a pesar, y ahora, cuatro años después, en realidad, somos parte de esa conversación, muchas marcas, tal vez, que no hubieran optado, o no entraron tan a lo grande como les hubiera gustado, pero ahora no quieren en realidad perder, queremos capitalizar, el hecho de que el evento este año va a tener lugar en Francia, que bueno, naturalmente es un país estupendo, y también, dado que también el equipo francés es muy bueno, y que van a participar también en la Copa Mundial de los Hombres, entonces, eso va a haber una cobertura total por parte de Fox, y desde el 7 de junio hasta los partidos finales, pero entonces vamos a entrar en esa conversación en ese verano, y luego, mirando a Coca-Cola, el tercer y el cuarto trimestre, iba a ser algo muy bueno como para alcanzar a los consumidores, entonces, ¿piensas que hay oportunidades concretas en el mercado que no existían hace cuatro años? Bueno, no hay duda de que el 2015 es diferente de la perspectiva digital, porque eso es un cambio masivo, lo vimos con la Copa Mundial masculina, una de las cosas en las que trabajamos con Nike también, una versión muy recortada, pero como unas 100.000 vistas en nuestra plataforma social, pero un consumidor joven es que consume en los medios de manera diferente, bueno, no sé, tal vez no vaya a ver eso en la televisión, en la televisión televisiva, pero dado de que va el momento más importante, la gente va a estar trabajando, y entonces será una oportunidad en realidad de poder alcanzar al consumidor, no importa qué tipo de pantalla tengan, o sea, de la perspectiva digital y social, yo creo que va a ser inclusive mayor, y la relación con el fútbol en Estados Unidos, y también con esas jugadoras femeninas, bueno, eso es una gran parte de la conversación, y también yo digo que en realidad los aficionados aquí en Estados Unidos sienten hambre, quieren más, entonces eso, bueno, en realidad, el poder tener todo eso, esa historia como parte de la conversación para este verano es naturalmente nuestra mayor oportunidad, bueno, tiene relación ahora, cuando no calificó el equipo en Estados Unidos anteriormente, bueno, no sabemos en realidad, bueno, hicimos eso en realidad, esas calificaciones en realidad, bueno, si se ve a cualquier semifinales, por lo menos en 1990, eran como millones de personas, y luego también fue en realidad Croacia con Rusia, que fue en realidad una cantidad muchísimo mayor, así que un apoyo enorme para los terneos, pero no hay duda, Alexi, que en realidad el apetito en Estados Unidos ha cambiado, pero ¿por qué ha habido ese crecimiento? Yo creo que, número uno, que es relativo al aspecto singular y la diversidad de nuestro país, yo creo que es el mejor país del mundo, con eso viene una diversidad enorme, con lo que la quiere la gente, y también yo creo que hablamos de los milenios y todo eso, pero creo que hay una generación que se ha creado reconociendo esa cultura del fútbol y la manera como se consideran a sí mismos, y también relativo a todo lo demás, se puede hablar inclusive de los otros tipos, pues la manera de cómo ven que, por ejemplo, hay un niño de 10 años en el sur de California que está haciendo lo mismo exactamente, o sea, que ese apetito enorme que hemos visto para el fútbol tiene que ver con eso, somos en realidad una nación muy diferente del fútbol, a veces es bastante retador todo esto, por la manera en particular, porque, como consideran el fútbol, pero la gente quiere ver el fútbol en Estados Unidos, no les importa si es femenino o masculino, no importa, no importa, la gente quiere ver no importa qué tipo es, así que cuando tenemos estas oportunidades para darles en realidad una dieta seguida, no los vamos a dejar que se vaya, entonces, esta es la primera vez que yo voy a participar en una Copa Mundial Fonía, pero lo más interesante para mí y para mi vida es poder hacer esto, hemos tenido la suerte que vivimos en un país, en una cultura, en Estados Unidos, que valora la capacidad de la mujer en el deporte, y aun si no le gusta a uno pensar en eso, hay un aspecto comercial, así que eso es en realidad unas cosas enormes que vamos a ver el verano que viene, y cuando ven ustedes, como lo vimos en 2015, yo, tal vez yo conocía el juego de una manera diferente, pero en realidad luego se abrió un aspecto muchísimo más amplio, mucho más grande, y ese momento fue cuando pasó, así que en diciembre ya cuando teníamos la Copa Mundial, entonces aquí, bueno, en realidad el fútbol está ahí todo el año, pero estas Copas Mundiales son verdaderos momentos que podemos usar para empujar y disparar, inclusive más el deporte, y entonces aquí también afecta a la sociedad, bueno, ha sido un proceso, porque durante los últimos 20 años hemos visto lo que ha pasado, no tiene precedentes en términos de crecimiento, nosotros en realidad nos damos la palmadita en la espalda, y decimos también que somos un país, una nación de fútbol, pero ya hemos tardado 20 años, pero vamos a continuar haciendo lo que hemos hecho, todos tenemos responsabilidad, no importa si darle un chute al balón, o vender el juego, o si no los productos, todo eso contribuye a esta cultura que continúa creciendo, y como he dicho, siempre va a ser singularmente norteamericano, no es malo, no es malo eso, va a ser diferente de otras culturas en todo el mundo, bueno, claro, yo que provengo de Europa, para mí cuando vine a Fox, y cuando hice la Copa de 2015, en realidad era alguien que había venido, y yo me quedé muy impresionada por todo, la panestructura, el presupuesto y demás, y todo, porque en realidad Fox ha puesto la vara muy alta, y yo sé que ustedes en realidad están muy emocionados, con que en realidad va a haber un campeonato, que va a ser México, Canadá y Estados Unidos, bueno, aquí en realidad no importa, esa vía para el 2026, bueno, en el 94 yo ya vi en realidad que había cambiado la idea de que mi país, y mi cultura consideraba el fútbol, fue la Copa Mundial que tuvo más éxitos, en el 2026, ya con un clima y una cultura, en el 2026 yo creo que va a ser algo increíble, con nuestros amigos al norte y al sur, yo creo que va a ser una oportunidad muy singular, de nuevo para inyectar un poder increíble en lo que ya está ahí muy empoderado, así que 2026 va a ser algo estupendo para nosotros en el campo, no solamente para estar ahí como estuvimos en el 94 en la Copa Mundial, pero en realidad estar ahí para ganar, nos queda mucho que recorrer, no tanto como muchos creen, pero todavía tenemos que hacer mucho, pero yo creo que va a ser un momento en el que, hay un chico ahora que yo hablo todo el tiempo, que bueno, me dice, bueno, el 94 tenía 5 años, pero en realidad yo, en realidad, ahora ya este chico ha crecido, y hay una generación que se ha creado, y que ya llega aquí a la cultura, en Estados Unidos y eso ha cambiado totalmente, en lo que tiene que ver con el fútbol, así que vamos a ganar mucho dinero, pero mucho más importante, vamos a tener este legado durante ya muchos años, aquí, cuando ya no esté aquí, seguramente que algo dirá, que la Copa Mundial de 2026 me cambió la vida. Bueno, Michael, yo sé que has trabajado también en NFL, en el béisbol y demás, el fútbol en su equipo, tiene como una concentración bastante diferente, comparada con los otros deportes, sí, en realidad sí, a menudo hablamos de esto, y de tener la oportunidad de vender la Copa Mundial, es muy competitivo, porque va a ser también en español y en inglés, pero cuando pensamos en los otros deportes, por ejemplo, en FNL, por ejemplo, se pueden comprar, y también, también para el béisbol y el fútbol americano, pero cuando podemos trabajar en realidad con la Copa Mundial, y los podemos representar, es una conversación diferente, yo creo, que origina, bueno, yo he estado ya casi 20 años en el mundo del fútbol, y había momentos que en realidad antes no podía conseguir una reunión con nadie, ahora la gente me busca, y quieren que los enseñes, o que les digas un poco la estrategia del juego, y le decimos a todo el mundo, que uno no quiere ya aparecer ahí en el verano, y estar ahí en el torneo, no importa si es un socio en realidad, pero uno si tiene los derechos de publicidad, por ejemplo, es una gran oportunidad, y siendo parte de la conversación, según ya se determinan las listas, y dado que uno también pone en realidad la marca de uno, en ciertos momentos en la Copa Mundial, es algo que se puede aprovechar, es un punto de diferenciación, eso para que estén ya, se les está diciendo que tienen que estar ahí, caminando al lado de uno, uno no puede en realidad llegar a Francia, y decir, bueno, aquí estamos, tenemos que ser parte también de toda la emoción, o sea, en diciembre comenzamos también con todos los partidos anteriores, y luego comenzamos a hablar, ya ha comenzado, ya hemos mandado, bueno, no vamos a entrar a toda la escala total, no vamos a tener todo el apoyo de todo el país, pero tenemos que estar desde el principio, cuando comiencen en realidad, las mujeres empiezan a entrenarse, tenemos que estar ahí por todo el camino, bueno, cuando llegue el torneo, con el campeonato de los Estados Unidos, bueno, ya me lo han dicho, es el equipo que todas las naciones van a estar viendo, pero, ¿tiene que ganar los Estados Unidos 20-26 para que se pueda ser un éxito? ¿Puede ser que sea algo menos que un éxito? Es tan interesante, porque desde el punto de vista de los hombres, nosotros estamos acostumbrados a tener expectativas aquí, pero de parte de las mujeres, es la única vez, como americanos, podemos seguir un equipo que es el mejor del mundo, y eso es de lo que hablamos a menudo, uno tiene que ser lo mejor del mundo en cuanto a deporte y otras cosas, y ahora mismo tenemos el mejor equipo del mundo defendiendo su campeonato, tienen que ganar, sería, bueno, quisiera por lo menos que llegaran a las finales, ¿no? Y hemos visto que, aunque hemos tenido este mejor equipo, no siempre en un torneo resulta así, yo sí creo, y habiendo visto este proceso de calificación en los últimos años, lo que ha llegado a ser este equipo, que en el próximo verano vamos a llevar el equipo más talentoso de la historia de los equipos femeniles de Estados Unidos. Esta entrenadora ha hecho que este equipo sea tan bueno, que hace unos cuantos años atrás estábamos hablando de Lloyd, y lo que ella significaba para esto, el próximo verano en Francia, que Lloyd ni siquiera va a ser una de las que comienza, así que esta entrenadora va a ganar su dinero el verano entrante, y realmente estoy interesado en ver cómo va a resultar este equipo defendiendo su trofeo, y yo creo que este es un equipo muy talentoso con jugadores que estaba involucrado en la Copa Mundial el año pasado. Esta es una oportunidad, pero también una responsabilidad que viene con esta historia de éxito de ganar una Copa Mundial. Hay muchos equipos que quieren jugar contra Estados Unidos, han puesto mucho dinero en su programa femenil para hacerlo mejor. Queremos un torneo competitivo desde un punto de vista televisivo, queremos cosas del que se pueda hablar, pero entrando como la versión femenil de cómo miramos a Brasil a menudo, eso es muy divertido, eso les pone presión, pero hay muchas historias interesantes que contar, pero ellas se lo merecen porque son atletas increíbles, algunas de las mejores del mundo, y con el equipo número uno del mundo defendiendo su campeonato, uno quiere ver eso en los deportes. Es impresionante ver cómo este equipo nacional de las mujeres que constantemente han mantenido ese nivel de ser las élites del mundo. Y hay alguien en esta lista actual ahora mismo que cae dentro de esa lista. Yo creo que Alex Morgan, si ella continúa jugando como está jugando, es una de las que estamos jugando. Tal vez a Tobin Hees, ella tiene tanta destreza y es tan letal como cualquier otra jugadora que hemos visto. Y aún de una manera diferente, hablamos mucho acerca de Hope Solo, y ella ha creado muy buen contenido para nosotros por muchos años, pero ya ella no está ahí. Así es que, ¿quién llega siendo la que va a llenar estos zapatos? Esa es una historia que vamos a seguir, pero yo creo que esto se trata acerca de cómo ella va a manejar este grupo que es tan talentoso y tiene una banca tan profunda. Y para la Copa Mundial hay muchas historias, mucho drama. Algunas veces eso puede realzar un equipo o bajarlo. Así es que queremos que estas jugadoras jueguen lo mejor. Y yo no veo quién las pueda parar ahora mismo. Inglaterra, tal vez tenga una oportunidad. Bueno, Paul, usted usa el término jugadores de élite. ¿Cree que hay un cambio en la manera como se miran a las atletas femeninas y cómo se las patrocina estas marcas y estas redes? Sí, estas son algunas de las atletas de primera categoría que tenemos en este país. No siempre hablamos de ellas de esa manera. Hablamos de ellas como atletas femeninas, pero esto está cambiando en el mundo y continúa cambiando. Ellas tienen tres Copas Mundiales, han jugado la mayor cantidad de las copas que se ha jugado y tenemos que tratarlas como atletas de primera. Y nosotros como marcas tenemos la obligación de relatar su relato, su historia. Si nosotros al principio del torneo como el fútbol de Estados Unidos, si solamente lo presentamos como eso, perdemos la mitad de la historia. Tenemos que relatar la historia colectivamente de estas mujeres, los sacrificios que hacen, el trabajo arduo que le ponen. Y entonces ya no se trata de las ganancias y las pérdidas, sino nosotros apoyando a las mejores atletas que hay en este país. ¿Y cómo es que Fox maneja las cosas en términos de cómo ellos celebran estos jugadores élite? ¿Qué da la casualidad que son mujeres? Bueno, repitiendo lo que ha dicho Paul, es impresionante cómo ha cambiado la conversación desde el 2015, hablando acerca del hecho de que las mejores atletas, algunas de las mejores futbolistas del mundo son de Estados Unidos y son mujeres. El hecho de que podemos hacer ese relato en este escenario mundial es nuestra gran oportunidad. y Paul lo ha mencionado. Comenzamos la travesía cuando comenzamos en diciembre con esto y miramos esta copa que todavía está en su desarrollo, en su incipiencia, pero hay muchos que creen en esta copa, pero viendo lo que Joe puede hacer con su lista de jugadores a medida que continúan en la primavera y llegan a la serie y ella pueda anunciar la lista de las jugadoras que van a ir a competir a Francia, realmente es algo asombroso. Y comenzamos a hablar acerca de eso al principio de esta conversación, por qué este equipo o por qué este evento puede trascender la cultura popular por el enfoque diferente. Hay una generación completa de muchachas, jóvenes jugando fútbol en Estados Unidos y ellas idolatran a estas mujeres atletas. Y yo no veo que está ocurriendo con ningún otro deporte aquí en Estados Unidos. Yo creo que es una oportunidad singular. Y hay muchas marcas como Coca-Cola que van a apalancar esto. Dado la juventud de esta audiencia que usted menciona, usted menciona los medios sociales y digitales y cómo progresan las cosas, la Coca-Cola y Fox tienen planes específicos en cuanto van a abordar eso en el 2019. Mira, desde el punto de vista de Fox trabajando con nuestros asocios, la cantidad de contenido que entrega Fox en cuanto a los momentos de estos equipos es algo que realmente nos gusta identificarnos. Identificarnos con las marcas y los jugadores individualmente para contar este relato es donde todos comenzamos. No es solamente tener esta gran audiencia televisiva en las semanas y los meses que llegan al evento, sino hablando de esto desde febrero hasta la primavera. Y entonces al llegar al momento y las personas comienzan a mirar el comienzo del torneo y viendo ese contenido que fue producido, dicen, ah, yo quiero saber más de Mallory Pugh. Ella no nació cuando las mujeres ganaron la Copa Mundial en el 1999. Y este es un relato increíble, y ese es uno de los ejemplos de las cosas que podemos hacer. Y ustedes, bueno, al mirar la demografía de los aficionados, tenemos esta conversación con nuestra gerente de marca, y dice, ¿quiénes son los fanáticos del fútbol? Le digo, son todo el mundo, la población general. Todos están apoyando a las mujeres en el 2015, así es que mirarlo desde ese punto de vista. Hay que comunicarse con la gente. Muchos todavía están viéndolo en la televisión, otros en sus teléfonos, pero todos los van a mirar. Algunos van a mirar en su computadora en el trabajo. No es que yo lo haría así, pero muchos harán. Así es que uno tiene que ir donde la gente está mirando esto, y la población general, hay que ir donde ellos van a consumir este evento. Y ellos lo van a consumir en todos los formatos posibles. Las personas les gusta el fútbol, tienen hambre de soccer en este país. Así es que ya sea en medios sociales, digitales, transmitidos, ellos están buscando más. Y realmente quieren esto, y tenemos que darle el mejor contenido posible. Si tienes un mensaje de por qué Fox es el mejor lugar para poner su anuncio, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, sencillamente no hay otro evento deportivo como este que va a ocurrir. La Copa Mundial varonil fue tremendo, pero la Copa Mundial femenil es algo que no se puede duplicar en ningún otro lugar, tal vez no tenga la misma teleaudiencia que el Super Bowl, pero es un gran lugar para que una marca inteligente apalanque eso. Y usted va a estar trabajando como analista. Obviamente usted estaba en el del 2015, también va a ser un analista en la edición varonil del 2018. ¿Cuál es su expectativa de que Fox pueda lograr en el 2019? Y como podemos resaltar, bueno, continuaremos lo que estamos haciendo, siendo disruptores, muy orgullosos de la manera que hablamos acerca de todos los deportes, incluyendo el fútbol. Yo no hago diferenciación entre el fútbol femenil o el fútbol masculino. Yo estoy haciendo soccer, fútbol. Y si son buenos, son buenos. Si no sirven, no sirven. Y ese es el tipo de autenticidad como cubrimos estos eventos y tenemos que continuar haciéndolos. Este es un equipo que está bajo presión, pero esperamos que gane la Copa Mundial. Y si no logran hacerlo, entonces está bien, está bien decir eso. Si las mujeres, las deportistas lo entienden desde una perspectiva de televisión, eso es lo que quieren nuestra teleaudiencia. Pero como con cualquier Copa Mundial, el relato no es solamente acerca de la bola que están pateando. Eso es lo que nos unen, pero el país, el país anfitrión, ellos también son grandes estrellas, igual como los que están pateando las bolas. Y contando estos relácteos a través del lente del fútbol es parte de lo que uno está haciendo. Y los mejores planes que uno hace, uno dice, bueno, esto es lo que va a pasar, pero los dioses del soccer dirán, bueno, no tan rápido. Y esa es parte de la diversión, que no sabemos lo que va a ocurrir y tenemos que reaccionar a eso. Los puntajes, las estrellas que van a surgir, hablar acerca de una Copa Mundial. Hay nombres que todavía no conocemos, pero después del verano entrante las conocerán y van a estar entusiasmados con esto, lo que estos jugadores están haciendo sobre en la cancha y las cosas que están haciendo fuera de la cancha, las diferentes personalidades que surgen, el drama y estas son todas las razones por las que miramos los deportes. Y esto va a estar disponible todos los días y queremos traérselo a las personas de una manera que es entretenida y que ellos seguirán regresando. Y una vez que esto haya terminado, que ganen o pierdan, dirán, esta ha sido una tremenda historia y fue divertido. Y sí, era fútbol femenil, pero era fútbol, era deporte. Y por eso es que miramos esto. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que para todos que hemos estado incluidos en la cobertura, ya sea frente a las cámaras o como apoyo, todos nos sentimos que es un gran privilegio estar involucrado en esto. Así es que únanse a nosotros para esta cobertura en el 2019. Vamos a cerrar ahora. ¿Se me quedó algo por fuera? ¿No? Y yo voy a decir algo muy rápidamente. Yo creo que estoy aquí pisando territorio peligroso, pero yo me siento entusiasmado y ante todo lo personal, este es un momento muy poderoso ahora mismo. En Moscú, vimos cómo los países se unificaron y apoyaban. Independientemente de sus puntos de vista políticas, todo el mundo se unió y apoyó su país. Y nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una oportunidad de que las mujeres de este equipo hagan esto por nosotros. Hay un momento donde todo el mundo va a necesitar apoyo. Nuestros mejores atletas, ellos van a estar jugando sobre una arena donde todo el mundo los va a estar viendo y queremos hacerle justicia a esto. Nos sentimos muy entusiastas absolutamente. Si ustedes quieren hablar con cualquiera de estos presentadores, ellos estarán disponibles en la zona de los medios. Y ahora mismo vendrá una presentación de Media Pro. Así que no se vayan y apreciamos su atención. Muchas gracias. Gracias.